Barahona es una provincia rica en yacimientos. Cuenta con una mina de sal ubicada en el municipio Las Salinas. Hasta hace un tiempo la principal fuente de empleos de la zona. Sin embargo, hoy día su gente la está mal pasando porque la misma fue cerrada, dejándolos sin pito y sin flauta. El personal que estaba laborando en la mina fue desahuciado. Lo que se espera es que después de que está saneada y se prepare la mina, se vuelva a entregar la mina a los comunitarios. Aquí la fuente de empleo que tenemos es esa mina. Le hacemos un llamado a las autoridades competentes, ya sea aquí en la provincia de Barahona como en Santo Domingo, que por favor vengan en auxilio de este pueblo. Y yo quiero que nos abran la mina porque es de eso que vivimos. Transitar hacia la mina es un periplo interesante. Recorrer decenas de kilómetros entre Guasábara y Cactus, debajo del sol. Pero al llegar, la majestuosidad de la naturaleza se impone en las grises y altas lomas. Y es que todo esto que ven a mis espaldas son montañas de sal y para extraerlas es necesario el uso de explosivos y retroexcavadoras. La sal que se extraía de las salinas era vendida por camiones. Ingresos con los que quincenalmente se les pagaba a los trabajadores de la mina. Eso es por quintal que se vende. ¿Y cómo se vende? A 140. La gris y la blanca se venden a 150. ¿Y entonces se vende un camión como cuánto quintal con un camión? No, ellos compran hasta 450, 500 quintal. Sal continúe sin operar, la gente de las salinas seguirá estancada en la miseria y la desesperanza. La institución que vaya a retomar estas minas, tengan pendiente nuestro municipio, que por lo menos una parte sustancial del porciento que va a generar sea invertida en nuestra comunidad, porque tenemos una pobreza extrema. El equipo de Noticentro despertó el ánimo en el pueblo Las Salinas, pues la gente confía en que este reportaje llame la atención de las autoridades y saquen del olvido a su gente buena y trabajadora. Para Noticentro, Patricia Pérez.